con el S.F. en la bolsilla de la S.F. Jeffrey se da a la luz y le sentaron el sitio de los ensayos militares de los Estados Unidos y Turquía para patrullar conjuntamente en cumplimiento de la hoja de ruta en Mambí y discutieron con los oficiales militares de los Estados Unidos y Turquía la importancia de la cooperación militar única entre Estados Unidos y Turquía Yo debo un rato llorando ¿Esta puta guerra es alguna vez la va para alguien? ¿A quién le interesa la guerra? Se ha vuelto el mundo loco Se ha vuelto el mundo loco La prueba en el video de que está el S.F. controlando En mi mano no está Sé que en mi mano no está Lo sé que hay algunos que tienen ahí el botón de mando Y que pueden hacer que esto cambie Desde ya ni un día más Que todos se pongan de acuerdo Ahora todo va muy rápido Y lo único que sé es que voy a fuerte Bueno, por segunda vez me capturan Que ya no me queda nada aquí en esta realidad Nada más que veo mierda ¿Sabes que parece un soldado de ir aquí? Y ahora y esto no saben la tele ¿Por la manera que tienen? Esto es un asco Esto es una mierda Yo no quiero vivir en este mundo Por la actividad es igual ¿Vosotros creen que merece la pena? Me merece la pena estar aquí un día más Sintiendo esto Bueno, esperemos que este control sobre bagúca está ¿Cuál es el significado de todo este desorden? Si no es otro que no sea el fin de la paz mundial ¿Para qué significaría este caos Si no fuese para otra cosa? Las fuerzas de azar lanzaron redadas tierras en la ciudad de Subi Canoy Y atacaron a varios civiles para el servicio militar obligatorio Se hizo una desgraciada Se hizo una desgraciada De la colisión, de la colisión, de los ataques Felizarte Ataques en la última hora Estoy exhausto Exhausto de tanto luchar día tras día Un día y otro detrás de otro Y las guerras no paran Y las guerras no paran Y a mí no me importa estar espadado con mi familia No tener amigos Ser un triste bohemio Locador, loco, soñador bohemio Por esto de... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuánto duele? ¿Cómo se cura este dolor? El silencio en vuestro corazón es a la bella de la tempestad Que ha de surgir en el cántico de vuestra emoción Cuando no haya tierra en este mundo ni lugar en el universo En donde podéis esconder de mi voz Y lo sabéis Y lo sabéis Que me duele Que me duele Que seguís ahí R, que R Uno tiro pa' un lado Otro tiro pa' otro lado ¿Dónde está la balsa de quietud y de armonía Que me prometió el señor Antes de venir a esta tierra? ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo vivir cada día en un punto en el que muere gente de manera injusta? ¿Sirve de algo? ¿Le vale a alguien? ¿Le merece la pena a alguien? Estar en este mundo de mierda Alguien está a gusto Por mucho que tenga Y si encima está contribuyendo directamente a que todo vaya mal Malditos hijos de perra Quienes tenéis a Latinoamérica sin su vida en la pobreza Perdón 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 Después Y paro Y luego Continúo Vale, hasta luego Gracias Solo era esto No Uno de tantas Acá está, eh Ahí lo tengo ¿Vaya? ¿Vaya?